Mucha delincuencia se vive hoy en día Poca cultura y poca poesía La policía humilla al grafitero Que pintando en la pared lo hace con un gran esmero Él en sí no necesita mucho esfuerzo Pa' coger su lapicero y plasmar sus sentimientos Cada momento vivo pensando La vida del mendigo que de lunes a domingo Pide limona para poder sobrevivir Escucha como te lo digo El desempleo no cambiará el apetito Te lo repito, no cambiará el apetito Bien, me explico El gobierno roba a los pobres para dárselo a los ricos Por eso viene la corrupción Los políticos usan estrategias Como la televisión Para mentirle al pueblo Toda situación hay donde vienen los desmanes Unos roban por hambre Otros roban por saciarse Sirenas son escuchadas por todo el vecindario Muertes, ventas de drogas, robo suceden a diario Si esto se vive ahorita, ¿qué será después? ¿Qué será después? ¿Qué será después? Sirenas son escuchadas por todo el vecindario Muertes, ventas de drogas, lomos suceden a diario Si esto se vive ahorita, ¿qué será después? ¿Qué será después? ¿Qué será después? Dime qué será después, ahora que nadie está seguro Dudo que estén tan tranquilos cuando el karma les dé duro A esa gente que obviamente están enfermos de la mente Y delincuentes que se meten con personas inocentes Piensa que solo es culpa del gobierno Mientras que solo critican y se gastan su dinero Pura fiesta, alcohol, cigarros, drogas Y no piensan que no cambiará la sociedad Si primero no cambian ellos Está claro que la sociedad siempre está en guerra Pero hay que entender, con la vida nunca se juega En todo el mundo a cada segundo se pierden mil vidas Por causa de violencia esto pasa todos los días Hoy en día en esta vida las cosas van empeorando Y es que si nos recapacitamos no va a haber un cambio Tenemos que valorar todo y hacer las cosas bien Porque si nadie lo hacemos dime qué será después Sirenas son escuchadas por todo el vecindario Muertes, venta de drogas, robos suceden a diario Si esto se vive ahorita, ¿qué será después? ¿Qué será después? ¿Qué será después? Sirenas son escuchadas por todo el vecindario Muertes, ventas de drogas, robos suceden a diario Si esto se vive ahorita, ¿qué será después? ¿Qué será después? ¿Qué será después? Así está la corrupción ¿Qué será después? Yeah Colombia México Presentes Son quienes master Sí Rock Conciencia Rock Conciencia